El muy sinvergüenza nos ha dejado tirados. Te aseguro que tarde o temprano nos las pagará. Ya lo verás. Sí, pero nos ha echado de aquí. ¿Qué hago? ¿Recojo mis cosas? Recógelas. ¿Y ahora qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Cuidado. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Vale, vale, vale! ¡Estas manos, bien arriba! ¡Aprobad que no haya nadie más! ¿Qué pasa, Cemil? Os han denunciado. ¿Por qué motivo? ¡Deja de tomarme el pelo! Nos han dicho que vendéis coches robados. ¿Que vendemos coches robados? Tiene que ser un malentendido. Eso en la comisaría. ¿Qué miras? ¡Andando! Sube. Tío, te juro que lo he dejado. Escucha, los demás agentes no te tratarán como yo. Te conozco. Somos del mismo barrio y nos criamos juntos. Tío, te lo juro, lo he dejado. Ya no me dedico a robar nada. Solo soy mecánico. No tengo nada que ver con eso. Oye, escúchame. La denuncia que hemos recibido es de una fuente absolutamente fiable. ¿Entiendes? Esta vez acabarás en la cárcel. Pero cuéntame quién está detrás de esto y procuraré que no te caiga demasiado tiempo. Aquí nadie te va a tratar como yo y lo sabes. ¿Qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Pues muy bien, si tú lo dices. Buena suerte con el interrogatorio. Gemil, si quieres que te ayude, encuentra a Sia. Tengo que contarle algo sobre una chica y puede ayudarme. Si lo encuentras, te prometo que te lo contaré todo. Lo que quieras. Solo tenéis cinco minutos. Aprovechalos. Muchas gracias. ¿Dónde se supone que te habías metido, tío? ¿Por qué me habéis dejado tirado aquí? No lo sabía. Me acabo de enterar y aquí me tienes. Cuando se trata de dinero, apareces muy rápido. He venido lo antes posible. ¿Han detenido a Ali? Sí, pero lo han llevado a otra comisaría. Escúchame. Tienes que encontrar a Varys. Cuéntaselo todo y que me busque un abogado. Tengo que salir de aquí. Conoce a mucha gente. Sabrá cómo. Vale, tío. Acércate. Si te dice que pasa del tema, dile que has estado aquí hablando conmigo. Dile que si Jen cae, que él también. Si Jen se hunde, Varys también. ¿Entendido? Te juro que pienso acabar con él. Ya me da lo mismo todo. Ve a buscarle y cuéntaselo. ¿Vale? Muy bien. Genial. Gracias por todo. Puedes salir. Te esperan en interrogatorios. Y te conviene hablar. Te espera ahí. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? Habíamos quedado. Te dije que iría donde estuvieras. Uf, lo siento. Hoy soy incapaz de concentrarme. ¿Y este coche? ¿Este? Pues me lo ha dejado un amigo. Cuéntame, dime qué te pasa. Mi padre tiene que ir a una reunión en el colegio de Fikret. ¿Y? Que no quiere ir y no encuentro una solución. Yo voy si quieres. ¿Qué? No puedes. ¿Por qué? Eres demasiado joven. ¿Qué pasa? No podría ser su padre. Les diré que viajo mucho por trabajo y que por eso no suelo ir a las reuniones y prefiero pasar ese tiempo con mis hijos. Ya lo solucionaremos. Hola, tío. Hola. ¿Podemos hablar un segundo, por favor? Ah, claro. Por lo del trabajo de aparcacoches, ¿no? Sí, espérame allí. Voy enseguida. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? No sé. Bueno, voy a casa de Tula y ve a hablar con él. Vale, muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Ven aquí. No os he dicho que lo he dejado. ¿Por qué me estáis persiguiendo? Sí, Jenk me lo ha contado todo, pero es por lo de anoche. ¿Anoche? ¿No te has enterado? ¿De qué? Hubo una redada en el taller. ¿Qué? No puede ser. Han detenido a Jenk y a Ali. Es lo peor que podría pasar. Jenk necesita tu ayuda. Quiere que lo saques. Dice que conoces a mucha gente. Y otra cosa más, pero prométeme que no te vas a enfadar. Dilo ya. Dice que si él cae, tú también caerás. Buenos días. Voy a informar de que está aquí. No hace falta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siéntete. Gracias. Hacía mucho que no nos veíamos. ¿En qué puedo ayudarte? Pues verás, señor Dillette. Vengo a pedirle un favor. ¿Qué ocurre? Haré lo que pueda. Saque a alguien del calabozo. Jamil, el abogado del detenido de anoche. Hola. Represento al señor Jenk. Me llamo Nejed Yelik. ¿Puedo ver a mi cliente, por favor? ¿Puedo ver a mi cliente, por favor? Cinco minutos. Muy bien. Soy Nejed Yelik y soy tu abogado. No tenemos mucho tiempo, así que respóndeme rápido a unas preguntas. Vale. ¿En el momento en que la policía entró en el taller, había algún vehículo o motor robado o algún chasis con el número de serie? No los guardamos en el taller. Los vendemos lo más rápido que podemos. ¿Te has dejado alguna pertenencia en el taller por casualidad? Creo que no. Puede que mis herramientas, pero nada más. ¿Cuánto tiempo hace que alquilasteis el taller? Algo más de un año. Yo hablo con el propietario, pero paga a Varis. Entiendo. ¿Y? ¿Podrá sacarme? Lo intentaré. Haré todo lo posible. No lo intente, abogado. Consígalo. No puedo seguir aquí. Dígale a Varis que tiene que sacarme de aquí. Me da igual cómo. No es mi problema. Solo quiero salir. Si no, acabaré con él. Se lo diré. Y haré todo lo que pueda. Estaré en contacto contigo y con Ali. No te preocupes. Yo no me preocupo, abogado. Que se preocupe él. No te preocupes. No te preocupes.